cómo están amigos de carmotor bienvenidos al canal si ustedes creían que el segmento de pick up se tornó un poco aburrido pues yo les diría que no porque la cosa se puso picante este de aquí es el nuevo chevrolet montana y nos trae una propuesta totalmente diferente a lo que solemos ver en este segmento porque tiene un motor turbo y un interior de un suv el nuevo lenguaje de diseño de la marca y se parece mucho más al tracker o a un chevrolet trailblazer que se vende en eeuu con faros a doble nivel en la parte superior los de uso diurno que se posan justo por encima del listón cromado que divide la parrilla frontal y en la parte media de la fascia los faros de proyección en ambos casos son full led y marca una imagen futurista y aventurera reforzando estas características vamos a encontrar muchas molduras plásticas protectoras alrededor de la carrocería a esto le complementan las barras o rieles en el techo los aros de aluminio oscurecidos de 17 pulgadas y la barra de tipo antivuelco por detrás del habitáculo y una vez que entramos al habitáculo aquí es donde les digo que parece más un suv que una pick up porque miren la calidad de materiales o sea no tiene nada que ver con un vehículo de este segmento es más parece un chevro el tracker el acceso es bastante fácil no hay que agacharse mucho es bastante cómodo y recuerden el asiento del conductor está en mi posición de manejo recuerden que yo mido un metro sesenta y ocho y me queda buen espacio para la cabeza son dos puños lo cual es bastante destacable y tengo también dos puños hacia el asiento del conductor así que tranquilamente yo creo que se podrían acomodar pasajeros de hasta un metro ochenta siempre y cuando el conductor no sea muy alto porque de lo contrario habría que retroceder y nos quedaría un poquito menos de espacio pero es muy decente el espacio incluso puedo colocar mis pies por debajo y es realmente amplio podría aprovechar el espacio inferior para colocar objetos incluso aquí viene la parte más interesante porque recuerden el chevro montana se construye sobre la plataforma de un suv no de una pick up entonces aquí resulta curioso que tengamos la funcionalidad la practicidad o características de una pick up porque tenemos todo este espacio ahora tenemos estos protectores este paragolpes con pisaderas para poder acceder fácilmente a la tolva o también vamos a encontrar aquí los sensores de proximidad tenemos una cámara de retroceso y miren cómo se abre el compartimento de carga miren no tengo que hacer ningún tipo de esfuerzo es automático incluso esto puede soportar mi peso si yo me subo podrán ver que me soporta tranquilamente así que no se preocupen por lo que vayan a cargar aquí viene con el mismo motor del chevro le tracker pero ha sido recalibrado es un 1.2 litros de tres cilindros turbo cargado con intercooler que genera 130 caballos de fuerza y 190 newton metros de torque disponible desde tan bajo como las 1600 1600 revoluciones por minuto no hay que hurgar entre las revoluciones es prácticamente está disponible prácticamente desde muy muy abajo ni bien pisamos el acelerador empuja cuando nos metemos a un terreno con ciertas irregularidades pues gracias a que tiene esta suspensión que es semi independiente en el eje posterior e independiente en el eje delantero pues logra sobrellevar bastante bien las imperfecciones del camino con mucho confort la tolva o el espacio de carga no se siente en absoluto saltarín como suele suceder con varios vehículos de esta categoría en realidad como les digo se siente cómodo no golpea en absoluto y ayudan mucho este tipo de neumáticos que incorpora con respecto al rendimiento de combustible pues he tratado de ser lo más eficiente posible dentro de un entorno urbano no extra urbano ok entonces me he topado con un poco de tráfico algunos semáforos he estado detenido un poquito en el tráfico también entonces lo máximo que le he podido sacar es prácticamente 13 kilómetros por litro y eso no es solamente correcto sino más que destacable porque son prácticamente 50 kilómetros por galón para un vehículo de estas características característica